Bien, seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales, día martes, día de desayuno tecno, por eso recibimos al querido Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gus? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te llevas esta mañana invernal? Uf, está complicado, está frío, está frío. Apechugando. Bueno, hoy comentábamos más temprano en el adelanto que vamos a hablar de WhatsApp y específicamente de las actualizaciones en materia de seguridad, porque no es un tema menor y siempre está bueno estar actualizados y estar protegidos en esta red, que sin lugar a dudas, si preguntamos solamente acá, es de la que más utilizamos y donde más podemos estar expuestos, ¿verdad? A la cantidad de información que estamos todo el tiempo volcando allí. Sí, tal cual. Y es uno de los servicios que más sensible es o más propenso está a esas estafas o a esos engaños que muchas veces estamos viendo que se están haciendo bastante extendidos, lamentablemente. Entonces, me parecía que estaba bueno hacer como un repaso, hacer también alguna distinción de algunos conceptos, porque es verdad que a veces, en toda esta jerga de hablar de PIN, contraseña, activación, mucha gente, por supuesto, no se tendría a confundir. Entonces, como bueno, aclarar un poco, ver paso a paso qué cosas hay que tener en cuenta, qué cosas hay que chequear y también ir contándoles un poco en ese repaso qué está haciendo WhatsApp para mejorar esto. Porque, como le decía, la puerta de entrada para muchas veces esos casos donde nos roban datos o nos hacen incluso un hackeo de la cuenta tiene que ver con esos engaños donde nos piden un código, nosotros se lo damos un tercero y ahí a partir de ese paso tan sencillo ya nos pueden tomar el control de la cuenta. Entonces, vamos a repasar punto a punto. ¿No? Tips que preparó Gustavo para ustedes para proteger, para estar seguros y atentos a la hora de no caer en estas trampas que lamentablemente están a la orden del día. Y arrancamos con el tema de la verificación en dos pasos. Exacto, sí. Este concepto lo hemos explicado mucho porque, bueno, está obviamente asociado. Es una herramienta de seguridad que tiene en todas las aplicaciones y que hoy por hoy en nuestro teléfono... Soy testigo de lo importante que es porque me salvó. Sí, te salva, te salva, tal cual. Sí, en cualquier momento de emergencia o de estrés total, tener este paso es muy importante. Vamos a explicarlo. Gracias a vos lo tuve. Gracias a la columna. Me alegro de que haya sido así y ojalá que a mucha más gente también le sirva. Pero, bueno, básicamente esto, en caso de WhatsApp, es una configuración que uno puede hacer rápidamente yendo al área de configuración. Tiene que ir al menú. Arriba a la derecha tiene los tres puntitos. Abre ahí, ajustes o configuración, dependiendo de cómo esté, digamos, hecha la nomenclatura de tu teléfono. Y ahí vas a ir a la parte de privacidad y rápidamente vas a tener como opción el tema de la verificación en dos pasos. Y esto significa, básicamente, que vos lo que vas a hacer es agregarle un método más, o sea, una barrera más a tu cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien, en estos engaños que estábamos hablando, o por algún error o por lo que sea, accede a tu cuenta y logra meterse en tu WhatsApp, y vos tenés activada este muro, este segundo paso, vos vas a necesitar, sí o sí, que te llegue o un mensaje de texto a tu teléfono, a tu línea de teléfono, que eso obviamente es algo a lo que no va a poder acceder un tercero, porque no lo va a tener, o también con alguna aplicación de verificación. Pero básicamente, en la mayoría de los casos, es con un mensaje que te llega posteriormente. Eso va a ser que, si vos no tenés ese segundo código, no vas a poder pasar. Entonces, a mucha gente que le ha pasado, que le han intentado hackear la cuenta y tiene activada la verificación en dos pasos, le pasa esto, de que, bueno, en el momento le va a llegar como un código que lo va a tener, y bueno, por suerte eso lo que va a hacer es que no pueda ir más allá de ese paso el que está intentando meterse. Entonces, eso hay que activarlo. Como decía, cuando vos lo activás, lo que te va a decir WhatsApp es, bueno, verificame tu número de teléfono, tu cuenta, tu número básico de la línea, y a partir de eso, cada vez que alguien intente ingresar, ya sea por engaño o por un cambio, lo que sea, vas a tener que sí o sí recibir ese mensaje que después tenés que ponerlo obviamente en la aplicación. Entonces, con ese simple cambio... Son unos minutitos que realmente te protege. Te protege muchísimo y si pasa justo que tenés un descuido o algo de ese estilo, te va a proteger de que no te puedan hackear la cuenta. Bien, código de seguridad y quién accede físicamente al teléfono. Bien, y esto es como algo que va en paralelo. WhatsApp, además de la verificación en dos pasos, que es esto que estábamos diciendo, también te pide, y esto es importante que lo hagan, a quienes no lo hayan hecho todavía, te pide como una especie de PIN o código o contraseña. Es lo mismo, la palabra es igual. Básicamente, lo que tenés que hacer ahí es ingresar un código numérico que vos sepas, que no se lo vas a revelar a nadie, por supuesto, y que lo que va a hacer justamente es que cada tanto va a haber alguna comprobación o alguna verificación y cuando vos quieras hacer alguna configuración como una copia de seguridad o como un cambio grande de la cuenta, lo que va a hacer es pedírtelo. Entonces, esa clave o ese PIN maestro, por decirlo de alguna manera, como para que se entienda que es como una cosa de toda la cuenta, lo que va a hacer también es como otra capa más de protección. Si alguien, por ejemplo, por alguna vía lograse también meterse en tu cuenta, bueno, si después en algún momento le salta ese PIN, no va a poder seguir utilizando más la cuenta o, como decíamos, para hacer algún cambio de configuración importante de tu WhatsApp, siempre te va a pedir ese PIN. Entonces, es importante no solamente tenerlo activo, sino también después, por supuesto, recordarlo y no dárselo nunca a nadie. Por eso hablamos del tema del acceso físico, tiene que ver mucho con eso, con no darle nunca ese PIN a nadie. O tener control o saber a quién se lo dimos, ¿no? Además, también, como opción. Bueno, creo que este punto es uno de los más importantes en esto de la seguridad y de cómo estamos expuestos, que es no compartir los datos con nadie, ¿no? O sea, no nos van a pedir por WhatsApp ningún dato, ni el PIN, ni la información, dudá, cuestionátelo y no lo hagas. Conoce el primer impulso, darlo. Sí, en ninguna comunicación con ninguna cuenta, por más oficial que parezca, ya sea del propio WhatsApp o de cualquier organismo, servicio, entidad, ya lo hemos hablado mucho, pero siempre vale la pena nunca por otra vez de esta vía. Nunca por otra vez de esta vía vos vas a tener que dar ningún tipo de información. Ni un banco, nada. Nada, nada. Por más oficial que parezca, por más confianza que vos tengas e incluso, una cosa que está bueno que ustedes también tengan en cuenta que es cuando vos te escribe un contacto y te empieza a pedir información, dudar, ¿por qué me estás pidiendo esa información? y rápidamente hacer una llamada porque cuando hackean un WhatsApp lo primero que hacen es intentar usar esa libreta de direcciones a la que acceden para seguir esa estafa. Entonces, cuando vos te llega un mensaje de alguien que vos conoces y que te pide algo que es muy raro que lo haga o no tiene ningún sentido o no viene a cuento de nada, lo primero que hay que hacer es tomar el teléfono y llamarlo, no por WhatsApp, sino directamente por la vía tradicional, digamos, y preguntarle bloqueado qué está pasando y ahí te vas a dar cuenta seguramente que esa persona que te habló es que te está tratando de estafar. Entonces, por eso siempre es importante eso. Y cuando nos pidan este PIN o esta clave que recién yo mencionaba, eso va a ser algo que va a aparecer en la aplicación de forma orgánica. O sea, no va a aparecer a través de un mensaje sino que te va a saltar esto que se llamaba los pop-up tradicionalmente, como un cartelito o una alerta. Bueno, ahí obviamente vos estás adentro de la aplicación, estás en un entorno seguro y no vas a tener problemas. No es a través de un mensaje, no es que te llegue un mensaje que te llegue. Ni un mail y obviamente todo lo que es externo a la aplicación, en este caso estamos hablando de WhatsApp, ni un mail, ni un mensaje de texto, nada de esa información que te llegue de la nada va a ser para que vos la utilices. Básicamente, mucha gente me pregunta ¿y qué hago cuando me llega un mensaje raro? Nada. Lo mejor es no hacer nada, no tomar ninguna acción, eso es lo que te protege principalmente de cualquier staff. Bueno, el tema de ver qué dispositivos tenemos vinculados. Esto es interesante porque mucha gente empieza a usar el WhatsApp web o empieza a tener también WhatsApp en varios dispositivos que es una de las cosas que también este año se han ido como ampliando. Entonces, a veces se pierde también un poco la noción de mi cuenta en qué dispositivos quedó abierta, una tablet, alguna gente que lo usa también para un uso más como profesional. Entonces, hay una opción también muy sencilla en el área de ajustes que es la de dispositivos vinculados. Entonces, uno abre ese menú y puede ver en dónde está abierta su cuenta en tiempo real y puede desde el dispositivo de confianza, en este caso, el teléfono, hacer un cierre a remoto, digamos, si quedó abierto en una computadora y me olvidé o si quedó abierto en otro dispositivo que de repente dejé de usar o que está en manos de otra persona. Bueno, ahí también uno se ahorra muchos dolores de cabeza cuando la cuenta puede quedar abierta en lugares donde uno no quiera. Ahí lo estamos viendo básicamente en el caso de WhatsApp web o incluso también la aplicación nativa que tiene tanto Windows como Mac para sus computadoras. Entonces, bueno, es una forma también de uno estar tranquilo de que si ve actividad extraña o si desconfía de algo ir ahí y cerrar la sesión de forma remota en los dispositivos donde uno no está interesado que quede la sesión abierta. ¿Qué pasa con las llamadas y la seguridad? Esto es una de las cosas más novedosas que también viene como un poco a cuento de tratar de esta actualización. Como ustedes ya saben, desde hace ya un tiempo, WhatsApp lo que hace es hacer una encriptación de la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la comunicación va de punto a punto entre personas, se hace una llamada o un mensaje y eso a través de obviamente técnicas criptográficas lo que hace es estar como invisible a los ojos de alguien que pueda intentar interceptarlo. Pero hay una información que está en cada usuario que es la IP. La IP es como si fuera nuestra dirección, es como si fuera la dirección de nuestra casa en términos digitales. Entonces, hay muchas personas que quieren hacer llamadas o que quieren tener una conversación a través de WhatsApp pero no quieren que WhatsApp o que ningún tercero posible a través de algún tipo de instrucción pueda saber que estás haciendo ese tipo de llamadas o que te estás comunicando. Entonces, de vuelta, el contenido de la llamada no lo vas a poder saber porque está encriptado pero sí vas a poder tener ese metadato que es el de la IP. Entonces, ahora WhatsApp también habilitó una función que es en la misma área que estábamos hablando hoy en la parte de ajustes, privacidad y hay un apartado que dice básicamente que lo que vos querés es que no se visualice tu IP. Esto, WhatsApp lo que dice es que puede de alguna manera perjudicar la calidad de la llamada porque lo que hace es triangular con los servidores propios de la empresa para que justamente se pierda el dato desde que IP se está hablando. Entonces, puede afectar un poco la calidad de la imagen o de la llamada si es un caso de una biollamada pero de alguna manera también te va a dar la seguridad de que nadie pueda saber con exactitud desde dónde, o sea, que vos sos vos o es tu IP, tu dirección la que está haciendo esa llamada. Entonces, eso es una nueva funcionalidad que es interesante y está en el marco también de una transparencia que está buscando WhatsApp que es tener cada vez más control por parte de los usuarios de qué se puede saber y qué no se puede saber o qué podés vos activar o no cuando estás utilizando la aplicación que es algo que la gente pide. ¿Por qué? Porque las competencias como Telegram, por ejemplo, o otras aplicaciones ya lo están integrándose mucho más tiempo entonces WhatsApp se ha tenido como que de alguna manera ayornar y ofrecer también esos niveles de seguridad o de personalización para que la gente se sienta más segura a la hora de utilizar la app que en definitiva es un poco lo que todos queremos, sentirnos que las conversaciones son privadas, sentir que realmente no va a haber alguien que va a estar vendiendo nuestros datos o utilizando esa información con fines que nosotros queremos. Entonces, bueno, en ese marco WhatsApp está haciendo este tipo de actualizaciones que están muy interesantes y que las estamos obviamente comentando para que ustedes también sepan y bueno, tomen la decisión de qué quieren hacer. Si quieren que la IP, quede oculta o no y mantener mejores calidad de llamadas. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que planteárselas y como usuarios tenemos que estar atentos y ser conscientes de que eso forma parte también de nuestra privacidad y nuestra seguridad a la hora de usar la app. Muy bien, Gus, como siempre, muchas gracias. Un placer es mío. Hasta la próxima. Cuca, seguí tú por ahí.